En esta oportunidad queremos comentarle a la comunidad que estamos en conjunto con la municipalidad gestionando lo que es la segmentación tarifaria, hoy nos reunimos para brindar una capacitación para proceder con respecto a esos trámites, entendemos que la gente de la municipalidad nos va a dar una mano y ellos son nuevos en esto, entonces queremos capacitarlos para darle la mejor atención a nuestros asociados. La idea de esto es generar por ahí un ahorro en aquellas personas que todavía no la gestionaron, la pueden gestionar y participar a su vez de este descuento, de esta reducción en la tarifa. Entendemos que los N1 hoy en día están pagando una tarifa plena, es decir, mucho más elevada que lo que paga un N2 o un N3. La diferencia entre un N2 y un N3 es la cantidad de consumo, no la tarifa. La tarifa es exactamente la misma para los dos, sino que lo que se diferencia es la cantidad de consumo. A partir de los 400 kW en adelante los N3 pagarían una tarifa plena y los N2 tienen toda la tarifa subsidiada al 100%. Es un trámite muy sencillo, consta de información personal y socioeconómica, donde lo único que van a tener que tener a mano es la factura de energía, donde van a poder extraer el número de cuenta y el número de medidor que se lo pide el trámite y a su vez tener a mano el DNI, donde van a tener que ingresar el número de trámite de ese DNI. Es esencial que tengan el último DNI que se tramitó. Estuvimos reuniéndonos para poder realizar este tipo de operativo, como le decidimos llamar, en relación en este caso a la segmentación tarifaria, para que una mayor cantidad de vecinos puedan acceder a los subsidios de energía eléctrica. Bien. ¿Se suman los centros vecinales para llegar a cada barrio? Sí. Nuestra idea es capacitar a empleados municipales de diferentes dependencias, no solamente para poder realizar el trámite a los propios empleados de la municipalidad, sino también a aquellas personas, a aquellos vecinos que se acerquen a la municipalidad por algún trámite, también preguntarle y de esa manera mejorar o aumentar la cantidad de vecinos, como te dije anteriormente, que puedan acceder a los subsidios. Y hemos también llamado a representantes de los centros vecinales para que sean el nexo. Correcto. ¿Sí? Lo importante de esta capacitación y de esta participación es que, bueno, por ahí, o uno no tiene el tiempo o no lo sabe manejar, pero que sepan los representantes de los centros vecinales que existe esta posibilidad. Entonces, que le digan, mira, yo no sé si tengo el subsidio o no. Bueno, yo te ayudo, vamos a hablar, sé a quién preguntarle, y de esa manera, bueno, que sea el nexo y que la cadena sea lo más amplia posible. ¿Cuántas personas aproximadamente desde la municipalidad van a colaborar con esto? Mira, nosotros tenemos hoy presentes unos 15 empleados administrativos de la municipalidad, que son de políticas sociales, del hospital, también del corralón, de la administración en general, para decirte, para recalcarte lo que te dije anteriormente, que es que todos podamos hacerle a nuestros propios compañeros de trabajo y a las personas que se acercan a la municipalidad. ¿Van a estar disponibles en el horario por la mañana, horario municipal también? Sí, es el horario municipal de 7 a 14, pero también, bueno, el hospital está funcionando todo el día, políticas sociales tienen el turno por la tarde, así que siempre se van a poder dar respuestas. Gracias. 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 Gracias.